Ya no tendrás que seguir llevando mi puente de energía. Uno, explota. Dos, explota y nos iniciará a todos. Tres, abre un portal dimensional y crea un agujero negro donde la relatividad no importa. Secuencia de disparo de aflote psíquico. Alargo. Daño estructural. Aviso. Comenzando a ritos de contención de urgencia. ¿Y ahora? ¡Maldito cosa! ¿Qué quieres que haga, inquisidor? Hay que reiniciar manualmente la alineación del sistema. Por la puerta si es preciso. ¡Dude! En la cámara de disparo. Al ascensor, ultramarines. Todo el mundo arriba. Todo el mundo arriba. Todo el mundo subiendo al ascensor. ¡Capitán, deprisa! Los orcos han cortado los conductos principales a la torreta. Hay que reconectar los conductos, capitán. O podría darse una sobrecarga que destruiría el planeta. Yo no sé que es difícil esto. ¡Entendido! Todo el mundo final dice que se le va a cagar de vuelta. Estaba complicado, pensé que iba a la pata delain. ¡Sube! 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 ¡Así, matito! ¡Vengan! ¡Acabar con todos! ¡Piedad! ¡Toma! ¡Feliz! ¡No! Dios hace explotar A ver... ¿Qué es esto? ¡Vamos! Adentro... Llave gigante o... ¡Suchezote! ¡Inquisidor! ¡Conductos recolectados! ¡Ahora! ¡Ve al panel de control principal! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Autorización de armas confirmada! ¡Ajera el switch! ¡Ajera el switch! ¡Ajera el switch! ¡Ahora qué carajo pasará! ¡Secuencia de disparo en curso! Ok... ¡Mierda! ¡Alarma! ¿A dónde fue esto? ¡Puta madre! ¡Otra vez! ¡Opa! ¡Te he estado buscando! ¡Puta madre! ¡Eres algo que es mío! ¡Ahora qué? ¡Oh! ¿Se murió? ¿Sin pelea? ¿Y por qué? ¡Está bien para esto! ¡Ay! ¡Jaldito! Ok... ¿Qué le está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué no ha funcionado? ¡Maldito drogan! ¡No confíes en la Inquisición! ¡Jajaja! ¡Atentos ultramarines! ¡Podremos con algunos altos! ¡Woooh! ¡Eso tenía que mamá! ¡Ja ha 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 ha! ¡Oh oh! ¿Qué pasa? ¿Y esto? ¿Demonios del caos? ¿Cómo es posible? ¿Listo? ¿Listo? ¿Tienes huevos amiguitos o marido? ¡Maludo! ¡No lo querés! ¡Uy! ¡La puta madre! ¡Uy! ¡Se caí! Ok, esto ya es muy extraño Totalmente O sea, del espacio fuimos al infierno Ya nada tiene sentido Nada tiene sentido Ya, como puto sube, estás a un tonto ¡Eti feliz mierda! ¡Inquisedor! ¡Atrás! Los cago ¡Qué heroico! ¡Drogan! ¡Pero qué cagadas! Te he servido bien ¡Ho! ¡Ho! ¡Bero qué! ¡Yee tuệ¡ de nuevo! ¡Bero qué! ¡enyKel! Entiendo, mi siervo hizo cuanto yo esperaba y más, pero nunca lo he logrado sin ti. Capitán Titus, cagaste. Y por cierto, sí, se llama Titus. Gracias a estos valientes marines espaciales, hemos podido entrar en esta realidad. ¿Y ahora? Insensato. Me sorprende ver cómo resistes a mi acción. Titus de los ultramarines. Complicada se pone la cosa. Y la de la disformidad, lo que impresionaba muchísimo a mi siervo. ¿Crees que el inquisidor es un traidor? Pero Drogan lleva muerto desde antes de conoceros. Te estuvo utilizando mi marioneta de carne y hueso. Así que era un chisme. Uy, volvió este granote de mierda ahora. Yo soy tan fácil mi hombre. Quiero ir, hola, hola. Yo soy tan fácil mi hermano. Ah, bueno. Demonio contra orco. no hemos oído eso antes ya bueno necesitamos salir al ascensor al ascensor, ¿dónde está? a la vez, vamos a ver ¿dónde está el ascensor? el ascensor, ¿dónde está? ahí está el ascensor ¡cora todo el mundo! ¡a correr todo el mundo! ¡a mierda! ¡a mierda! hoy día la verdad hemos causado una invasión del caos Dios mío y si el que hay y si por ahora abrimos una puerta ¿qué le vamos a hacer? son de pícaros la llamada de socorro pero no a manos de los orcos de algún modo los agentes del caos ya estaban aquí esto es lo típico de este señor uy mierda ahora tengo orcos, demonios, me falta una parrillada tengan malditos esta va ahí oye al fin maldito te tengo otro menos estos no son divertidos, no explotan sangre más se desintegran que otra cosa granadas para todo el mundo todo el mundo, aquí tienen lo suyo la puerta, a la mierda esta cerrada ¿y cómo me tienes en la escala? otro peñal ay dios, se esta poniendo interés se esta poniendo demasiado interés mierda, ¿cómo haces saltar las cosas de estas armas? al fin, ya puedo abrir la puerta ya puedo abrir la puerta ay necesito energía, me pondré a mi gole a la suerte me pondré a mi gole a la suerte ahí está ahí estoy esa puerta está creciendo esto se va poniendo complicado si se hace mucho mayor, Némeroth podrá traer su ciudad ¿qué Némeroth va a traer su ciudadano? entonces cortaremos el enlace entre el portal y la torre no, 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 no usaremos el Invictus para partir la aguja orbital será eficaz el cañón del titán a esa distancia es hora de aprovechar la fuente de energía sobrecargar el Invictus hay que llegar hasta ese titán que la ciudad está hecha aca, carajo reveri ultramarines atacan Esto es muy lindo que ya me doy la reventa de confort ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!